Buenas a todos, hoy estaremos considerando una buena estructura de práctica para los principiantes de violín, el libro 1 Suzuki. El primer paso y el más importante es pues todos los días escuchar la música Suzuki. El segundo es hacer la tonalización. Tercero, escala del sol. Y cuarto, el repertorio Suzuki. Y por último, un libro de lectura. Un buen libro de lectura es I Can Read Music. Nosotros lo usamos mucho. Para ayudarnos a los que no saben la tonalización, queremos que Felicia, por favor, nos ayude a tocar. Gracias. 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 Bueno, queremos dar las gracias por ver este video y nos veremos pronto.